Música Mi nombre es Nora Redondo, soy integrante de la cooperativa Arañitas Y Landeras. Las Arañitas Y Landeras es una cooperativa que está acá en Belén, Catamarca, que se inició en el 2007. En lo que puntualmente trabajamos todo lo que es la parte textil artesanal, todo lo que tiene que ver con lana de oveja y pelo de llama. Somos casi 23 socios. ¿Cómo estamos con la tizada? ¿Se ve rápido o más o menos? Sí, rápido. Buenísimo. Sí, porque hay que hacer mucho hilo y, bueno, tenemos poco tiempo, ¿no? Sí, porque hay que hilarlo, torcerlo, lavarlo y teñirlo. Bueno. Limpiarlo, porque esto es lo más trabajoso. La oveja es más sucia que la llamo. Sí. Pero igual llegamos con el pedidor. ¿Sí? Sí. Sí, porque la señora me tiene mal, así que hay que tratar de... No se preocupe. Hacerle este nudo, pero una sola vuelta. Una sola vuelta. No quiere tres, como le hice acá. Ah, bien. Creo que lo que más le importa a ella es el color, los colores y eso, y ya está con esto. ¿Cuál es el problema para acá? Es la collea, porque no tiene que estar tirante, más para conceptuarse, porque el hilo espesado, el de oveja, y no tira. Se agarra por la grasa y tiene que ser más tirante la collea. ¿Ya la has cambiado? Ya la cambié. Ajá. Bueno, ahora espero que ya les tire, porque ya está. Bueno, nos vemos. Ya está tirante, ¿no? A ver, Cari. Vamos. Prendame un ratito. Cuidada más. ¡Bien! Acá tenemos, básicamente, con tres colores naturales, que es la hierba, la cebolla y la nuez. Y este es el de la cebolla. Sí. Justo como el que quería. ¿Te alcanzó la cáscara de cebolla? Sí, sí. Porque no se coseguía mucho, ¿sabes? Sí, lo que es nueva no da lo mismo el tono, ¿viste? Y eso tiene que estar aproximadamente 40, 50 minutos hirviendo. Y este, ¿por qué lo están haciendo acá en el telar este? Porque la señora lo quería rústico. En este telar que lo único que se lo puede hacer es más rústico. Ajá. Y sí, una semana, la próxima semana ya, ya va a estar listo. Cuando uno se compromete, es todo un tema que hay que cumplir. Y bueno, estamos un poquito sobre la hora, pero vamos a entregar todo. Ya está todo. Bueno, bueno. Entonces, hacemos un hirv y... ¿cómo se dice cuando se hace así? Hurra, ¿todas juntas? ¡Vamos, vamos! ¡Hirv! 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 ¡Hirv!